Gracias, don Eduardo. Buenos días. Cabe aclarar y en honor a la información que se nos brindó y que nosotros también estuvimos ayer, se inició desde ayer, don Eduardo, este trabajo aquí de la Alcaldía Municipal. Unos metros antes de donde estamos ubicados ahorita ya habían iniciado, pero como usted lo detallaba, y Cecia también, en este específicamente sí pasó un buen tiempo y luego cuando se venció el plazo, pues ya están las autoridades acá y la maquinaria temprano. Bueno, ya nosotros habíamos pasado y no habían iniciado, pero llegamos hace algunos minutos y ya estaban en acción y completamente levantada la capa asfáltica que ya, pues, ha caducado su tiempo aquí en el lugar. Hay cierre de esta arteria principal y van a continuar, dicen los muchachos, hasta que topen con el Boulevard Centroamérica exactamente. Y hay otro carril que lo están utilizando de ida y regreso hacia la corte y hacia la colonia Kennedy, que está parcialmente cerrado ese carril para que la gente sepa. Se está haciendo un poquito de tráfico en el lugar, pero es lógico por el trabajo que está desarrollando la alcaldía aquí del Distrito Central. Hay negocios alrededor, un poco molestos por el tráfico, pero también tienen que entender, bueno, que con la gente no se queda bien si se hace, no, y si no se hace, también. Así que solo queda tener paciencia y esperar que concluyan los trabajos las autoridades de la alcaldía. Y los jóvenes bastante contentos nos han recibido con una sonrisa preguntando si ya se cumplió lo que ustedes ya habían manifestado, si se le cumplió a don Eduardo Maldonado la petición y la denuncia que ya se había interpuesto ante las autoridades de la alcaldía municipal del Distrito Central. Como ustedes escuchan, sin necesidad de que yo se los manifieste. Nuestra información a esta hora de la mañana, si tienen consulta, les escuchamos. Si no, nosotros vamos a seguirle de cerca los pasos al alcalde Jorge Aldana para ver si cumplen y si recorren también todos los agujeros que se encuentran en diferentes arterias principales del Distrito Central y Comayagüela. Levantando toda la capa fáltica, ¿verdad? Estamos viendo aquí cuánto más o menos están levantando la capa fáltica. Hay alguien responsable de la hora ahí para que le pueda dar detalles, Estefani. Ahorita mismo nos movilizamos a consultar, don Eduardo, porque le comento, el ingeniero como tal no ha llegado, me decían los muchachos. Pero nosotros vamos a avanzar acá para verificar qué tal está la cuestión por estos lados, porque está la maquinaria, entonces no podíamos cruzarnos. Pero ahorita consultamos aquí a los muchachos. ¿Hay alguien encargado de ustedes, caballero? ¿Quién es el encargado? Vamos a ver, el ingeniero, él. Él, usted es el encargado. ¿Cómo está mi amigo? Cuéntenme cuánto tiempo les lleva levantar la capa asfáltica y cuánto tiempo más o menos se van a estar en este proceso. Bueno, hoy vienen 50 toneladas. Es un proceso de 8 a 3 de la tarde. ¿Y después de aquí se avanzan un poquito más, siempre haciendo el mismo proceso, el mismo cierre y siempre también levantando capa asfáltica o más allá ocupan otro tipo de reparación? Sí, bueno, los baches están cortados, las partes que están más dañadas. Y nosotros levantamos conforme a la mezcla que viene en el día para no dejar partes abiertas. ¿Para este tipo de trabajo cuánto personal se moviliza? Pues aquí andamos un promedio de 17 personas. ¿Y las tres maquinarias siempre son necesarias? Sí, toda la maquinaria que andamos aquí se utiliza. Es decir, desde ahorita casi las 8, casi 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde concluye. Sí, es un aproximado de concluir hasta por el tráfico, por las horas pico, entonces son los horarios que tenemos. ¿Su nombre, caballero? Santo Rodríguez. Muchísimas gracias, el señor Rodríguez. Bueno, le lleva parte de la mañana y parte de la tarde, don Eduardo. De ahorita hasta tipo 3 dice por tema logístico, por tema de tráfico vehicular también y también por el tema del sol, que es importante también destacarlo. Y la maquinaria dice las tres que están aquí son necesarias para estos trabajos, aunque hay áreas que están un poco menos dañadas que en la que nos ubicamos a esta hora de la mañana.